Las llamas comenzaron a devorar la casa como a las 4 de la mañana y en fracciones de segundo la vivienda se desplomó. Frederic Rodríguez, miembro del Cuerpo de Bomberos, narra parte de lo sucedido. Cuando los policías me dijeron a mí y la gente que habían dos niños adentro, lo que hice fue que entré lo más rápido posible, le tiré agua para ver si estaban vivos, pero ya cuando yo reviso ya no había tiempo. La versión de los vecinos es que la madre dejó a los pequeños solos, como acostumbraba siempre. Le dijo a testigos de que ella tuvo que combatir el fuego con los niños, pero ¿dónde está la quemadura que tú te hiciste? Y si los testigos dijeron que la puerta estaba cerrada con una silla atada y para poderla romper, para poderla romper, cuando quisieron ya el agua o combatir lo que sea, el techo se vino abajo. Dicen que la mujer solía descuidar a los pequeños, incluso lo mandaba solos a un colmado ubicado a unos 600 metros de la casa, a comprarle romo y cerveza. No entienden cómo si ella estaba en la casa, como aseguran algunos vecinos, salió sin un rasguño y los niños se calcinaron. Yo me la jugo todo por el todo, tratando de salvarlo por lo menos, haría yo, o por lo menos gritar y salir a buscar gente. Trataría de salvarlo, hacer lo más que yo pueda, porque me dicen que ella estaba parada ahí y reaccionó cuando la gente salió ya, o sea que ella estaba ya viendo el fuego ya en su caos y ella no hizo nada, no llamó a nadie, yo espero que la gente saliera sola. Según contaron los vecinos, la madre de los dos hermanitos calcinados tenía un altar en la casa y las velas y los velones pudieron ser el detonante del incendio. Cuentan además que supuestamente la mujer dejó ahogar en una ponchera a una pequeña de siete meses. Arely Ceballos, Informativos, L. Antillas.